El inútil Tribunal Electoral Esta mañana, el agonizante Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes dictaminará las impugnaciones a los resultados en la elección de los municipios de Cocío y El Llano y como ya lo habíamos adelantado, nada habrá de cambiar, pues serán rechazados. En primera instancia, y si bien en Cocío existen las pruebas suficientes para echar abajo el triunfo del independiente Francisco Javier Domínguez López el recurso legal presentado por Luis Fernando Landeros a nombre del PAN fue hecho con las patas, de manera sumamente descuidada, a la carrera, sin ganas y de plano con toda la conciencia de generar un resultado negativo ante lo cual, Julia Esmeralda Cardona podrá irse despidiendo de esa alcaldía luego que su abogado, Luis Fernando Landeros, arrojó la toalla antes de tiempo. En El Llano, como ya también lo habíamos adelantado, no existen elementos. La diferencia de votos es importante y la impugnación no tiene la menor esperanza de avanzar por lo cual será desechada y el compadre se habrá salido con la suya. El agonizante tribunal electoral dictaminará hoy también la acusación en contra del candidato perdedor al Distrito 18, el morenista Daniel Santoyo, acusado de la compra de votos durante la pasada elección. Y a pesar que desde el pasado martes, un juez de oralidad determinó vincular a Santoyo a proceso al encontrar elementos de responsabilidad en su contra, el Tribunal Local Electoral no se quiere meter en broncas y para lavarse las manos de este caso, declarará su incompetencia en el mismo, como si hiciera falta cuando la incompetencia en el actual general del Tribunal Electoral de Aguascalientes salta a la vista.